Buenas tardes, para todos y todas, bienvenidos a este espacio de Tejiendo la Palabra desde el Tropicario. Hoy, pues también, como ya sabemos, los miércoles estamos haciendo este tipo de charlas para acercar un poco cada vez más a este espacio bastante atractivo para todos los ciudadanos, todos los visitantes, también todos los especialistas en diferentes temas. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Entonces, pues, saludo. Buenas tardes, profesor Fabio González. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el día de hoy. También está mi compañera Grace. Buenas tardes, Grace, ¿cómo estás? Tienes el micrófono en silencio. Hola, muy buena tarde, Paula. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes para todos los que participan hoy. Y pues también están acá Nicolás y Humberto desde la Subdirección Científica que nos también nos están apoyando en esa parte para saber un poco más de nuestro Tropicario. Entonces, también buenas tardes para Humberto y buenas tardes para Nicolás. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Bueno, también, pues, para todos también, otra vez, de nuevo, buenas tardes. Vamos a hacer, pues, este tejiendo la palabra desde el Tropicario con el tema de Aristoloquias. Entonces, Grace nos va a presentar a este invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Adelante, Grace. Así es. Bueno, el profesor Fabio Antonio González Garavito avanzó en sus estudios como licenciado en biología y química de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Posterior, adelantó su maestría en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y también desarrolló, adelantó estos estudios de doctorado en una relación o un acercamiento que hubo académico entre el Jardín Botánico de Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde el título obtenido fue como doctor en biología. En los años 2000 y 2004 realizó dos postdoctorados en el Real Jardín Botánico de Kew, en Inglaterra. Actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, cargo que ha venido desempeñando desde 1988. Es colaborador en la creación de las cátedras de sistemática molecular, sistemática de la biología y biología del desarrollo de la Universidad de Colombia. Ha escrito alrededor de cinco libros, diez capítulos de libros y más de 110 artículos de investigación en revistas especializadas. Sus publicaciones tratan acerca de la sistemática, morfología, desarrollo y biografía de distintos grupos botánicos, entre los cuales se refiere a la familia de las plantas con semilla de Aristoloquiace, particularmente en relación a la filogenia de Aristoloquia y sus congéneres neotropicales. También en cuanto a las relaciones de herbivoría entre el Epidóctera y Aristoloquia en Colombia, así como Aristoloquia queratuma, como una nueva especie de la serie Tírcice del Chocó en Colombia y para esto una clave de identificación de especies de este grupo. Entonces, bienvenidos todos y damos paso al profesor Fabio. Gracias. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por esta introducción tan generosa que hicieron de mi trabajo. En este momento estoy compartiendo pantalla con ustedes. ¿La pueden ver sin problemas? Aún no. Mientras que le damos ese tiempo, espera a que cargue la presentación. Solo indicarle si tienen alguna pregunta. La pueden dejar en los mensajes. Nosotros se las vamos a hacer al profe Fabio. También vamos a ir rodando como una encuesta para que nos hagan el favor de responder. ¿Aún no la vemos todavía, profesor? ¿Ahora? No, señor. Aún no. Todavía no la vemos. Ahí en donde está el recuadro de compartir pantalla, ahí se puede colocar para compartir. A ver, hace un momentico funcionó. Vamos a ver. Sí, señor. Sí, hace un momentico. Estábamos probando. Funcionó perfectamente. Colocar en la parte, pues, digamos, depende de cuál programa. Si están desde Teams, se puede colocar en el cuadrito como en esa flecha hacia arriba. Ahí se puede compartir pantalla. No sé, el profe, ¿desde dónde se está conectando? Si es por internet. Ahora. Perfecto. Perfecto. Listo. Ya la podemos ver. Sí, yo creo que el problema es la velocidad del internet de la que dispongo, pero vamos a ver si funciona bien en este momento. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Sí, señor. Bueno, las aristoloquias, como ustedes muy bien saben, son plantas bastante consentidas en jardines botánicos porque requieren de un tropicario, sobre todo aquellos jardines botánicos que se encuentran en la alta montaña. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las especies de aristoloquia del trópico, hay algunas especies de zonas templadas, requieren de, o crecen en su estado natural, crecen por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es muy raro que una planta en los Andes, por ejemplo, una aristoloquia, crezca por encima de los 2.000 metros. Hay algunas en Bolivia y algunas en Perú, pero la mayoría de las especies tropicales se concentran en la franja, desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros. Por eso es absolutamente importante para llegarle al público, para mostrar qué son estas plantas, cómo florecen, qué beneficios y qué particularidades traen para la vida humana, el tener un tropicario, un conservatorio o un invernadero en donde se puedan cultivar sin mayores inconvenientes. Espero que la charla que preparé el día de hoy sirva para motivar un poquito el cultivo de las aristoloquias, porque en Colombia tenemos por lo menos 30 especies de las cuales podemos disponer para efectos de comparación y para efectos de conservación y de mantenimiento en los jardines botánicos. En este momento también van a ver ustedes que al final de la charla hago énfasis en lo importante de conservar la diversidad de aristoloquias en el trópico por varias razones, pero sobre todo porque son plantas que para quienes estén interesados en un mariposario son plantas imprescindibles y ya van a ver ustedes por qué. Bueno, para entrar en detalle, porque las plantas del buen nacer, las aristoloquias, el nombre aristoloquia viene del griego aristos, que significa útil o bueno, y loquios, que significa nacimiento. Este es un nombre muy antiguo, un nombre griego, utilizado por Dios Cori de Ciclinio el Viejo, debido el nombre al uso antiguo que se le daba en Europa, en el Mediterráneo, para ayudar al parque. Básicamente, esto tiene una explicación, no es una explicación mágico-religiosa, ni mucho menos, es una explicación basada en las propiedades químicas que tienen estas plantas, para hacer que los músculos lisos de los mamíferos se contraigan, de tal manera que estas sustancias, estos metabolitos secundarios que tienen las aristoloquias, el primer efecto que tienen sobre los mamíferos es las contracciones de los músculos, por lo tanto es absolutamente justificable porque se utilizaban para mejorar el parto, para ayudar en los trabajos de los trabajos. Las primeras observaciones detalladas de aristoloquias en Colombia no las hizo desafortunadamente José Celestino Mutti, sino 30 años antes, perdón, 20 años antes, Nicolás José Yacán, quien colectando en la costa caribe colombiana, hizo las primeras colecciones de aristoloquias en Colombia. Me refiero a Aristoloquia Anguicida y a Aristoloquia Máxima, dos especies que crecen en esa zona, fueron colectadas por primera vez y descritas como especies nuevas por Yacán unos años después, cuando regresó a Europa. Sin embargo, la mayor información que se tiene proviene de los diarios de observaciones de José Celestino Mutti. ¿Qué nos trajo Mutti respecto a las aristoloquias? Primero, el sistema de clasificación lineano basado en 24 clases de plantas, de acuerdo al número de estambres y de acuerdo a la relación o a la posición entre los estambres y los carpelos. Él describió 24 estambres, perdón, 24 clases. La última de ellas la dejó para aquellas plantas llamadas criptogamia, que incluyen todas aquellas plantas que no tienen flores visibles. Mutti heredó del INEO, o utilizó del INEO, este sistema de clasificación. ¿Me están escuchando bien? Perdón. Sí, señor, perfectamente. ¿Y están viendo el cursor? Voy a utilizar el cursor para... Sí, señor, también se ve. ... explicar algunas características en las diapositivas. La primera de ellas es que las aristoloquias colombianas fueron puestas en el sistema, en la clase llamada GINANDRIA. Y una subclase dentro de esa clase que se llamaba EXANDRIA. ¿Qué significan esos dos términos? GINANDRIA porque los estambres están fusionados al gineseo. Ya vamos a ver los detalles de esa característica. Y EXANDRIA porque hay seis estambres. Entonces, esta bella ilustración hecha por Francisco Javier Matiz, uno de los pintores consentidos de Mutis, se considera una de las ilustraciones más hermosas de botánica que hay en la historia de la ilustración botánica. Es aristológica cordiflora, muy probablemente coleccionada a los alrededores de Mariquita, donde todavía se encuentran algunos individuos. E ilustrada por Francisco Javier Matiz para la primera, para la expedición botánica dirigida por José Celestino Mutis. El tamaño de esta planta, de esta flor, ustedes ven aquí el tallo leñoso y corchoso que caracteriza a las aristoloquias, un botón floral visto de perfil y una flor abierta vista de frente. Esta especie se llama aristoloquia cordiflora por obvias razones, la flor es como un corazón. Y el tamaño de la flor tomado desde la parte superior hasta la parte inferior de una flor abierta puede llegar a los 25 centímetros de largo y más o menos 20 o 20 tantos centímetros de ancho. Es una flor bastante grande. Desafortunadamente es una planta que necesita bosques primarios, bosques húmedos primarios en las zonas bajas de Colombia. Como tenemos cada vez menos, tenemos también cada vez más riesgo de que esta planta tan espectacular se extinga en Colombia. Sin embargo, el sistema de clasificación del INEO esparcía los otros miembros relacionados con aristoloquia, por ejemplo, el género Saruma, que por no tener seis estambres, sino doce, y porque sus estambres no están fusionados a los carpelos, caería en otro sistema de clasificación, que es el dodecandria, en otra clase de las del INEO, que es dodecandria, y algunas otras caerían en triandria por tener solamente tres estambres, y algunas, sobre todo algunas aristoloquias de África, caerían en poliandria debido a que el gigantismo floral tan marcado, por ejemplo, en esta especie, aristoloquia goldiana, hace que la flor no tenga solamente seis estambres, o tres estambres, sino que logra tener hasta 24 estambres, lo cual haría que el sistema de clasificación del INEO pueda ser poco práctico para reconocer en las aristoloquias un grupo natural, compacto, relacionado no solamente con características del número de estambres y posición de los estambres con respecto al gineceo, sino también otras características que en ese entonces no eran tan importantes para la clasificación. Ya en el siglo pasado, la clasificación evolutiva de las aristoloquias tuvo una ambigüedad, porque realmente nadie sabía dónde colocar, en términos evolutivos, a la familia de la que estoy hablando. Por obvias razones, había dos posibilidades. Algunos consideraban que las aristoloquias eran dicotiledonias muy cercanas, muy cercanamente emparentadas a las monocotiledonas por obvias razones, sobre todo por los múltiplos de tres en los verticilos florales, tres cépalos y tres pétalos en zaruma, tres estructuras petaloides en azarum, en totea, y bueno, aristoloquia ya vamos a ver qué es lo que ocurre con esas tres estructuras. Pero, pues, una de las más importantes hipótesis que existió hasta finales del siglo pasado que estaban relacionadas muy cercanamente con las monocotiledonas. Por otra parte, otros autores relacionaban las aristoloquias con las anonáceas, también por obvias razones. Hay anonáceas con tres cépalos externos, bastante coloridos, tres cépalos internos, tres pétalos internos a los cépalos, pero ninguna de estas era una hipótesis satisfactoriamente comprobada con otros caracteres. Finalmente, algunos otros relacionaban las aristoloquias con las raflesiáceas, sobre todo por la vistosidad o lo vistoso de las flores y porque las raflesiáceas tienden también a fusionar sus estambres con sus carperos. Tuvimos que esperar a que las evidencias morfológicas y moleculares se pusieran en su conjunto para llegar a una clasificación filogenética más satisfactoria y más robusta de dónde estaban las aristoloquias. Las aristoloquias en los sistemas de clasificación actuales se encuentran en este grupito de angiospermas basales. Este grupo de angiospermas basales incluye, curiosamente, pocas especies, pero con muy alta diversidad floral. Nuestras aristoloquias se encuentran en este grupo de angiospermas basales. Como les menciono, están rodeadas de un grupo de familias con alta diversidad floral, pero con bajo número de especies. A diferencia de todas las demás eudicotiliovenas centrales, por ejemplo, que tienen un altísimo número de especies, pero la diversidad floral en términos de arquetipos florales es bastante estable y bastante conservativa. Por lo tanto, estas especies tienen un doble interés. Y es que estudiando este grupo de angiospermas, no solamente las aristoloquias, sino todas aquellas angiospermas con un pasado muy, muy, muy temprano en la evolución de las plantas con flor, podemos tratar de interpretar cómo ha ocurrido la evolución floral antes de que se establecieran los arquetipos florales en monocotiledoneas y en eudicotiliovenas centrales y eudicotiliovenas basales, que son más bien aburridos desde mi punto de vista. ¿En dónde están las aristoloquias en este momento en la clasificación filogenética actual? Forman parte del orden piperales. El grupo hermano de las aristoloquias es el grupo conformado por dos familias, las piperáceas y las aururáceas, que a diferencia de las aristoloquias no tienen perianto, no tienen cépalos, no tienen pétalos, son flores diminutas y bastante reducidas, pero ¿quién iba a pensarlo? Por ejemplo, los análisis basados en datos moleculares pusieron a las piperáceas y las aururáceas como grupo hermano de todas las aristoloquias conocidas hasta ese entonces como parte de la familia. Es decir, el género saruma, el género azarum, el género totea y el género aristoloquia. No solo esa sorpresa, también se nos metieron dentro de las aristoloquias, cuyo acceso en común está aquí, se nos metieron otras dos familias, la lactoridácea, una familia muy poco conocida, y las ignoráceas, una familia también muy poco conocida. Ya vamos a ver la distribución geográfica. Lo particular de esta, de las ignoráceas, es que sería el primer miembro parasítico de todas las plantas del orden piperal. Entonces, se nos crecieron las aristoloquias, por eso menciono aquí aristoloquias en su sentido amplio, sensulato, porque debe incluir en este momento, de acuerdo a la evidencia más reciente y más amplia que se tiene, debe incluir a la única especie de la familia lactoridácea y a las cinco o seis especies de la familia de las ignoráceas para respetar la monofilia de las aristoloquias a partir de este ancestro en común. La distribución geográfica. Saruma, una sola especie en China central, probablemente extinta en estado silvestre. Asarum, cerca de 85 especies de Norteamérica, una especie en Europa y el resto en Asia templada, incluido Japón. Totea, 35 especies más o menos de la zona de India, Sri Lanka y Asia tropical. Y dos géneros monotípicos, eso quiere decir una sola especie de este género Euglifa y una sola especie del género Olostilis, que unos años después de la propuesta de la no monofilia de Aristoloquia, resultaron anidados dentro de Aristoloquia y ahora forman parte del género Aristoloquia en su sentido amplio. Ambas especies, Euglifa rojaciana y Orostilis reniformis, son ahora dos especies de Aristoloquia en su sentido amplio, pero permanecieron como géneros diferentes, monotípicos, ambos del centro de Sudamérica. Lactoridaceas, una sola especie en peligro crítico de extinción en las Islas Juan Fernández en Chile. Lactoridaceas, con una distribución anfiatlántica en África y en Sudamérica. Esos son los géneros que constituyen en este momento la familia Aristoloquia, obviamente incluyendo el género Aristoloquia, que es el más grande y el más diversificado y el más estudiado de todos los miembros de la familia Aristoloquia. Lactoridaceas, son cerca de 550 especies de las zonas pantropicales y templadas de todos los continentes, con una altísima diversidad floral, como lo vamos a ver enseguida. El género Aristoloquia está agrupado en tres subgéneros monofiléticos todos, el subgénero Sifisia, que está aquí, el subgénero Pararistoloquia y el subgénero Aristoloquia. Disculpenme aquí, esta diapositiva está desactualizada. Son tres subgéneros, Sifisia, Pararistoloquia y Ortoaristoloquia. Independientemente, ¿cuál de las especies? En todos estos tres subgéneros, nos refiramos, todas parten de un primordio floral que tiene tres sépalos. Tres sépalos en esta especie, que se llama Aristoloquia serpentaria, tres sépalos en esta especie, que se llama Aristoloquia tomentosa, y así sucesivamente. Entonces, la similitud entre las numerosísimas especies de Aristoloquia que hay, hay que buscarlas para reforzar, que es un género monofilético, hay que buscarlas en estados muy tempranos de desarrollo floral, porque cuando la flor crece, esta presencia de tres sépalos se distorsiona completamente, tanto en las flores unilaviadas, como en las flores bilaviadas, como en las flores trilaviadas. Esta diferencia solamente se hace visible en un pequeño grupo de Aristoloquias, del subgénero Sificia, y en un pequeño grupo de Aristoloquias, del subgénero Pararistoloquia. Por lo demás, la flor, en la medida que crece, se distorsiona muchísimo en cuanto a sus elementos constitutivos. Sin embargo, quedan algunas características muy importantes para distinguir, por lo menos el subgénero al que pertenece una Aristoloquia. Si la flor tiene el lóbulo medio en la parte inferior o hacia abajo, y el fruto abre del ápice hacia la base, es muy probable que pertenezca al subgénero Sificia. El subgénero Sificia tiene cerca de 55 especies de Asia tropical y templada, y de Norte y Centroamérica. La especie que más se nos acerca es Aristoloquia panamensis, de la cual voy a mostrar una fotografía, pero en Colombia, en Suramérica en general, no hay especies de subgénero Sificia. Llega hasta la zona occidental del canal de Panamá y pare de contar. De ahí para abajo no se han detectado especies de Aristoloquia de subgénero Sificia con estas dos características muy fáciles de detectar. El subgénero para Aristoloquia. Son cerca de 40 especies de Australia y África. También tienen el lóbulo medio hacia abajo, pero a diferencia del subgénero Sificia, los frutos en las especies de subgénero para Aristoloquia nunca abren. ¿Por qué nunca abren? Hay varias hipótesis, pero quizás la hipótesis más consolidada es que las semillas no están adaptadas para dispersión por viento, ni para dispersión por agua, ni tampoco para dispersión por hormigas, como lo que ocurre en las especies suramericanas, o en las especies de las Américas en general. Parece que es una adaptación a dispersión por elefantes de bosque, por lo menos en África. Obviamente en Australia no hay elefantes y habría que buscar otra hipótesis, pero por lo menos para las especies de Aristoloquia, del subgénero para Aristoloquia. En África, la hipótesis más probable de dispersión de semillas es a través de la dispersión por endosobocoría de los frutos completos que son digeridos y luego expulsadas sus semillas por el sistema digestivo de los elefantes de bosque. Y finalmente, el subgénero Aristoloquia, el más numeroso, cerca de 480 especies, todas las especies colombianas y la gran mayoría de las especies de Sudamérica, bueno, todas las especies de Sudamérica, pertenecen a este subgénero. Es ampliamente distribuido, está también en Europa, está también en África y está también en Asia tropical y en el norte de Australia. A diferencia de las otras dos, de las especies de los otros dos subgéneros, las especies del subgénero Aristoloquia tienen el lóbulo medial no dirigido hacia abajo, sino dirigido hacia arriba y los frutos abren de la base del fruto hacia el ápice en forma totalmente opuesta a cómo abren los frutos del subgénero Cipicia. En Colombia tenemos cerca de 30 especies de Aristoloquia incluidas. La de flor más grande del mundo, esta foto tomada por el colega Hamlet Valois Cuesta en el Choco, es definitivamente el registro de la flor más larga del mundo y la más pequeña, al otro extremo del país, en las sabanas del Orinoco, está Aristoloquia numularifolia, este es un cigarrillo, no digo la marca, pero ahí pueden ver el piel roja, para que vean lo pequeña de la planta, crece en zonas arcillosas, bastante bien drenadas, pero la flor no tiene más de 2 centímetros, desde el ovario, el ovario es ínfero, entre otras cosas, hasta el ápice del perianto. Estos son los dos extremos, la flor más grande del mundo, colectada en el Chocó, la flor más pequeña del mundo, en los llanos orientales. Como les mencionaba, el desarrollo floral indica que el perianto corresponde a 3 cepas los fusionados, independiente de que la flor adulta tenga un solo lóbulo, dos lóbulos o tres lóbulos, todas provienen de 13 primordios, con 3 cepas los más o menos independientes, al comienzo del desarrollo floral, pero que luego se fusionan, y se hacen absolutamente convolutos, y muy elaborados, en cuanto a su forma de crecimiento, lo cual hace imposible mirar esos 3 cepas los en una flor como esta, o en una flor como esta. En estas del grupo Sifisia, es mucho más fácil encontrar 3 cepalos en las flores adultas, pero en los otros subgéneros no. ¿Cómo ocurre el desarrollo floral en Aristoloquia? Por ejemplo, en esta especie que estamos utilizando mucho para nuestros estudios de genética del desarrollo de flores, Aristoloquia fimbriata, en primer término un primordio que tiene 3 cepalos, estos 3 cepalos se fusionan muy rápidamente en el desarrollo, y después terminan creciendo como un continuo, como un anillo continuo, bastante asimétrico en términos adaxiales, y finalmente a partir de esta, de este flor en desarrollo, ya se empiezan a elaborar las epidermis, tanto externa como interna de la flor, para producir finalmente una flor de esta forma, en más o menos 6 semanas que transcurren desde este estado de desarrollo hasta la antesis floral. La flor debe ser explicada más o menos en detalle. Tiene 3 partes, bueno, en realidad 4 partes. El ovario que es totalmente ínfero, es esta parte que conecta al perianto con el pedúnculo floral, este es el ovario ínfero, un poco indiferenciado con respecto al pedúnculo floral. Hay una bolsa inflada en la parte basal del perianto que se llama técnicamente el utrículo, seguida por una parte angosta que se llama el tubo y una parte expandida que se llama el limbo. La morfología de utrículo, tubo y limbo son muy importantes para distinguir una especie de otra, pero no solo para eso. También para el sistema muy elaborado de polinización que tienen estas plantas que ya lo voy a explicar en este momento. Me está saliendo un avisito aquí. ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Están escuchando y viendo bien? Sí, señor. Perfecto. Ah, bueno. Perfecto. Listo. En la parte interna de la flor se forma lo que se llama un ginostemo. ¿Qué es en términos sencillos un ginostemo? Es la fusión congénita, es decir, que ocurre muy temprano en el estado de desarrollo de los estambres, dos de los cuales están marcados aquí con asteriscos negros, con el gineseo que está creciendo en la parte interna de los estambres. Tanto el androseo, es decir, los estambres, como el gineseo, es decir, los carpelos, se fusionan de una manera tan profunda y tan íntima que terminan conformando una sola estructura. Esa estructura se llama técnicamente el ginostemo. Y finalmente, una característica muy importante para mencionar antes de hablar del sistema de polinización que tienen estas plantas, es que las aristoloquias son proteróginas. ¿Qué significa eso? Madura primero el gineseo, es decir, las estructuras femeninas de la flor, y al día siguiente, o unos días después, madura el androseo, es decir, las anteras terminan de madurar su polen y lo liberan. Pero entre este estado, el estado que coloquialmente llamamos femenino de la flor y el estado masculino, transcurren dos o tres días entre uno y otro, lo cual constituye un ejemplo más de lo que es la proteroginia, es decir, que el gineseo madura primero que el androseo. La elaboración epidérmica en la parte interna de la flor de aristoloquia es extraordinariamente diversa. Hay pelos para todo, básicamente. Hemos estudiado los mecanismos genéticos que controlan las diferencias, la formación de estos distintos tricomas. Básicamente, hay tricomas mecánicos, tricomas mecánicos y secretores y tricomas secretores. Esos son los tres tipos de tricomas que se encuentran no dispersos a lo largo de toda la flor, sino que cada una de las estructuras de la flor tiene un tipo predominantemente diferente de las otras partes florales en su parte interna. ¿Eso por qué? Bueno, aquí está simplemente una mayor o menor expresión de los genes que controlan los distintos tipos de tricomas en el interior de la epidermis del perianto de aristoloquia. Pero los tres tipos de tricomas especializados en las flores de aristoloquia tienen tres funciones. Atraen, atrapan y nutren. Los pelos que atraen están en el limbo, los pelos que atrapan están predominantemente en el estuvo y los pelos que nutren están predominantemente en el utrículo, es decir, esta bolsa en la parte más interna, perdón, en la parte más basal de la flor del perianto. Atraen moscas principalmente, aunque hay algunos coleópteros y algunos otros grupos de insectos que también se han detectado como posibles polinizadores de aristoloquia, pero los polinizadores principales de las flores de aristoloquia son moscas por eso este es quizás el primer mecanismo que ocurre de miofilia en el reino vegetal en angiospermas. Recuerden ustedes que las aristoloquias se consideran un grupo de diversificación temprana y que este síndrome tan elaborado ocurre muy disperso a lo largo de la evolución de las plantas con flor, pero este es quizás el primer intento o el primer éxito que tuvieron algunas de estas plantas con flor para establecer la miofilia, es decir, la polinización por moscas como el sistema de polinización o el síndrome de polinización más elaborado o predominante en la familia aristoloquia. no todas las aristoloquias muestran este síndrome de polinización recuerden ustedes que Saruma tiene un síndrome de polinización totalmente abierto y poco especializado pero en términos de género aristoloquia es el que más elaborado tiene su sistema de polinización. ¿Cómo ocurre este sistema de polinización? Para hacerlo para hacerlo complejo simple en términos de descripción las flores cuando abren emiten calor emiten olor y ven ustedes los colores tan contrastantes de morado con amarillo lo cual en su conjunto atraen moscas. las moscas ingresan a la flor pero esta zona de la flor que se llama el tubo está recubierta de unos tricomas que están dirigidos hacia la parte inferior de la flor entonces los insectos pueden entrar fácilmente pero no pueden salir como si uno tratara de salir de un torniquete de transmilenio cuando ya está adentro entonces no pueden salir porque son unos tricomas especializados en en una función mecánica y es dejar entrar están además recubiertos de una de una cera que hace que el insecto pueda entrar y pueda desplazarse fácilmente pero después no puede salir por el efecto mismo de la dirección que tienen estos tricomas. ¿qué hace el insecto entonces en su desespero de no poder salir? Busca una ventana busca la luz al final del túnel por ponerlo de alguna manera ¿dónde ve la luz al final del túnel la mosquita? pues en esta zona porque esta zona de la flor tiene una ventana esa ventana es falsa digamos no tiene pigmentos es más o menos translúcida pero no hay salida entonces el insecto lo que hace es buscar la ventana pero es una falsa salida el insecto puede estar atrapado temporalmente por uno dos o tres días en el utrículo ¿con qué finalidad o con qué propósito? con el propósito de darle tiempo a la flor para que el polen se libere de las anteras aquí está el ginostemo el polen se libera de las anteras en ese momento la flor comienza a marchitarse cuando la mosquita está con polen en su cuerpo liberado durante estos últimos días de la antesis la flor se marchita y el insecto efectivamente sale con una carga polínica para repetir el proceso en otra flor ese sistema tan elaborado definitivamente pudo haber sido uno de los primeros sistemas elaborados de polinización en angiospermas debido a la edad que tienen estas plantas un segundo aspecto interesantísimo en las aristologías es la relación que tienen con las mariposas las llamadas mariposas ave esas mariposas fueron uno de los temas más recurrentes y más interesantes para Alfred Russell Wallace cuando visitó el archipiélago malayo recuerden que Wallace propuso su teoría de la evolución de manera más o menos independiente a la que a la que a la de Darwin en Inglaterra y con su viaje en el Beagle Wallace llegó a la misma conclusión pero algunas de esas conclusiones estuvieron influenciadas por las observaciones y las colecciones de Wallace de estas mariposas las mariposas más grandes y espectaculares del mundo esta por ejemplo de Papúa Nueva Guinea del género Ornitoptera que literalmente significa la mariposa ave tiene más o menos 30 centímetros de envergadura desde aquí hasta aquí y esta es la distribución geográfica de estas mariposas hay tres géneros aunque hay algunas discrepancias taxonómicas en cuanto a estos tres géneros pero los tres géneros clásicamente reconocidos son Ornitoptera Trogonoptera y Troides lo interesante de estas tres es que la distribución geográfica está a uno y otro lado de la línea biogeográfica más importante una de las barreras biogeográficas más importantes conocidas que se llama la línea de Wallace por eso es importantísimo estudiar estas mariposas porque su biogeografía es interesante la bioquímica de las mariposas también y es interesante la bioquímica y la biogeografía porque dependen 100% yo diría que 150% de las aristoloquias son mariposas totalmente dependientes de las aristoloquias no solamente las mariposas de esa zona del pacífico y de Asia tropical dependen de las aristoloquias la diversificación de estas mariposas tiene dos puntos en los cuales se coparon con las aristoloquias disculpenme el uso de esa palabra pero yo creo que fue más o menos así lo que está en verde aquí significa que son mariposas que comen y dependen exclusivamente de las aristoloquias hay un clado aquí y hay otro clado este es el clado europeo de estos tres grupos de mariposas todas dependientes de aristoloquias pero este es el clado en el cual están nuestros batus y parides en el neotrópico otras especies en Australia y estas especies de papúa nueva guinea y Asia tropical que les acabé de mencionar y que fueron las consentidas de Wallace todas también dependen de las aristoloquias para su supervivencia para su subsistencia y obviamente para su evolución acaba de salir un artículo en Nature en el cual describen las proponen que la diversificación de las aristologías de hace más o menos 55.5 millones de años marcó la diversificación de las papiliones también hace más o menos 55 millones de años teniendo como base la distribución continua que había entre Australia y el hemisferio norte teniendo 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 bueno marcando una nueva hipótesis porque se creía que las papilionides las mariposas eran muchísimo más recientes pero parece que son mucho más antiguas que lo que se creía anteriormente ¿por qué ocurre esa relación tan fiel entre ciertos grupos de mariposas y sus aristologías? son mecanismos totalmente bioquímicos las mariposas han aprendido no solamente a tolerar sino también a secuestrar y modificar los compuestos tóxicos que tienen las aristologías entonces estas mariposas la forma de explicarlo también de una manera sencilla que estas mariposas la mariposa hembra toca las plantas que ella cree que son aristologías en el momento de tocarlas o de palparlas con sus patas delanteras las aristologías inmediatamente empiezan a oler son plantas muy aromáticas eso sí hasta en los ejemplares de herbario pueden ustedes utilizar el aroma de las aristologías para diferenciarlas de otras como las menispermáceas o algunos otros vejucos tropicales estas plantas huelen y no solamente huelen en vivo sino también en ejemplares de herbario las mariposas pueden palparlas y al palparlas notan si es una aristología o no es decir una mariposa es un experto en identificar aristologías sin ninguna duda una mariposa de estos grupos si la planta responde positivamente esas sustancias volátiles hacen que la mariposa hembra ponga sus huevos después después de cinco cambios de estadio los las larvas utilizando este sinapomorfía de estas mariposas es unos unos órganos que tienen detrás de la cabeza que son retráctiles y que los pueden utilizar para su contacto químico con el ambiente lo que se llaman los moterios o una cosa no soy entomólogo pero creo que así se llaman estos órganos mantienen una relación mantienen un contacto químico entre las mariposas en estado larval y las aristologías las larvas dependen 100% de tener hojas de aristología para alimentarse un tiempo después de su quinto estado larval la larva entra en estado de diapausa luego se forma la pupa y aparece el adulto unos días después todo ese ciclo está ocurriendo en por lo menos 35 especies del género batus en el neotrópico 40 especies del género parides también en el neotrópico y un número indeterminado de especies en Europa de mariposas del género cerintia por ejemplo y en Asia tropical de mariposas del género ornitóptera por ejemplo que entre otras cosas son la fuente estas son la fuente son una fuente importante de ingreso legal para los campesinos y la población a origen de Papúa Nueva Guinea que ya tienen crías o cultivos de aristoloquias para criar estas mariposas y venderlas como como elementos decorativos para los coleccionistas de mariposas porque una mariposa de estas bien preparada puede tener un valor bastante alto 100 150 dólares en el mercado internacional legal las larvas por lo menos en Colombia las larvas hemos notado que pueden estar utilizando el color de las flores para mimetizarse aquí hay una larva en cuarto estado mimetizada en una flor de aristoloquia rínges ya comió se comió esta parte de la flor y se comió esta parte de la flor y está mimetizada y eso también ocurre si ustedes comparan la flor de aristoloquia pilosa con una larva de batus en magdalena medio también hay una similitud que permitiría que las larvas estén mimetizándose en el tejido floral de aristoloquia como les mencionaba las aristoloquias son bastante ricas no solamente en número de especies sino también en componentes químicos tienen metabolitos secundarios interesantísimos y por lo tanto han sido utilizados utilizadas en muchas culturas a lo largo del mundo sobre todo como plantas antiofídicas la más conocida el uso más conocido de antiofídicos en Colombia de una aristoloquia es la curarina de Juan Salas Nieto la curarina de Juan Salas Nieto se vendía también como la tintura de curarina Román la tintura Román aquí está Román e hijo los productores de esta de esta tintura de esta curarina en Cartagena y si ustedes se dan cuenta dice tallos de aristoloquia anguicida 2.6 gramos tallos de aristoloquia cordiflora 2.6 gramos semillas de tal tal estas dos son medicinas populares que vendían en Colombia hasta hace unos años ya les digo por qué no a veces se venden como productos no procesados este manojito que ustedes ven aquí de un vejuco estaba estuvo bueno es muy popular de encontrar en las plazas de mercado incluso en San Victorino esta fotografía la tomé en el año 91 en una camioneta que llegaba desde abajo de Chiquinquirá hasta Villa de Leiva los sábados para vender un montón de cosas en el mercado local en Villa de Leiva y esto este era el tallo de una aristoloquia que traían de más o menos del Magdalena medio a venderla como como antirreumático también la venden en forma semiprocesada como salsa parrilla esta foto fue tomada en un mercado en Ipiales en Nariño esta en la costa atlántica y para que vean lo extendido de los usos esta suplemento alimenticio vendido en una en una plaza de mercado cerca de Ciudad de México vendida como guaco también para para mordeduras de culebra pero no podían venderla ya no pueden venderla como planta medicinal sino como suplemento alimenticio pero si ustedes se dan cuenta también es de un aristoloquio ¿por qué no se pueden vender en este momento estas plantas como 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 medicinas tradicionales a pesar de que sus nombres son muy conocidos en en la farmacopea tradicional por lo menos en Colombia ustedes preguntan por vejuco carario o vejuco guaco o contra capitana contra capitana entre otras cosas porque era uno de los vejucos que usaban para curar las mordeduras de la capitana una mapaná del magdalena medio muchos de estos nombres las aristologías reciben muchísimos nombres comunes tienen que ver con los usos pero desafortunadamente las aristologías son muy tóxicas en mamitas este es uno de los primeros reportes que hace los procedings de la National Academy of Sciences en el 2007 en el cual describen que los ácidos aristológicos son los causantes de una nefropatía y probablemente de cáncer de riñón y de hígado en la zona de los Balcanes en países como Croacia y Croacia Romana y Serbia y Bosnia y en Bulgaria en donde estas enfermedades son bastante frecuentes pues descubrieron que la razón es esta belleza Aristolochia clematitis es una de las especies más extendidas en Europa en Europa en Europa crece cerca de los trigales y cuando florece y fructifica y da buenos resultados la fructificación entonces las semillas son cosechadas junto con los granos de trigo y al hacer el pan ya la harina viene contaminada con ácidos aristológicos y eso acumulado por un año tras otro pues estaba produciendo esta intoxicación crónica que causaba problemas en la vejiga urinaria en los riñones y en el hígado y por lo tanto estas aristoloquias fueron retiradas del mercado desde sus componentes chinos poco procesados porque las la los herbolarios chinos son bastante ricos en ofrecer aristoloquias y y su género hermano asaron como hierbas medicinales hasta las aristoloquias de aquí finalmente la prohibición vino por el INVIMA en 2008 se prohibió el uso por lo menos el uso interno de aristoloquia en cualquier presentación por sus efectos tóxicos y ahora las aristoloquias están dentro de las listas de plantas tóxicas desafortunadamente pero eso no les quita la importancia debido a que ustedes seguramente han escuchado hablar que una planta tóxica es una planta medicinal en potencia o que una planta medicinal en potencia es una planta tóxica de tal manera que las aristoloquias son también muy interesantes no solamente en términos de relaciones planta animal en términos evolutivos en términos biogeográficos sino también en términos fitoquímicos y finalmente quiero hablarles un poquito dos minutitos sobre la extraordinaria diversidad de aristoloquias en el neotrópico en el neotrópico tenemos cuatro puntos importantes cuatro puntos extraordinarios de diversificación de aristoloquia brasil haití república dominicana y méxico todos estos cuatro puntos están en alto riesgo por daños extensivos del ecosistema por una u otra razón haití porque pues está en la en la olla ya los los bosques y matorrales secos están prácticamente convertidos en leña los pocos que quedan brasil por las extensas quemas en la amazonía república dominicana un poquito mejor conservada que haití pero tiene el mismo problema y méxico también por extensos cultivos y extensos daños al medio ambiente sobre todo en zonas subdesérticas en donde crecen algunas de esas especies todas estas áreas no solamente las aristoloquias sino las áreas en donde crecen las aristoloquias en brasil haití república dominicana y méxico requieren una urgente protección no solamente por las plantas mismas sino también porque porque si se van las plantas también se extinguen completamente los organismos que dependen de ellas me estoy refiriendo en particular a que si se acaban las aristoloquias se acaban también en el neotrópico los géneros batus y parides que son estos dos géneros de papilionidos de los que les mencioné anteriormente en la Amazonía sigue habiendo muchas especies por ser descritas prácticamente una por año el año pasado esta aristoloquia lorene de estas dos zonas perdón de esta zona en bosque amazónico de Brasil bastante bien conservado pero la la describimos el año pasado unos meses antes o unas semanas antes de que los bosques saldieran de esa zona todavía no sabemos si está o no está si pudo sobrevivir o no porque solamente fue colectada una población de dos individuos y no se ha podido acceder nuevamente a esa zona pero ya ustedes habrán notado la destrucción tan tenaz que hay por quemas en la Amazonía y eso probablemente está conllevando a una extinción de algunas de las especies de aristoloquia de la Amazonía esperemos que no pase lo mismo con una especie que recién describimos hace tres semanas hace cinco semanas que salió este artículo aristoloquia esta aristoloquia es de las Guyanas en las Guyanas hay un mayor estado de conservación de los bosques amazónicos pero si vamos si vamos a este ritmo prácticamente estamos describiendo una especie nueva de bosques húmedos tropicales en Brasil al año pero también estaríamos corriendo el riesgo de que haya una especie nueva inmediatamente extinta por las extensas quemas y la destrucción de la Amazonía brasilera y pues nosotros si por allá llueve por aquí no escampa y nosotros estamos en una tasa más o menos similar de quemas y de deforestación esto acabaría con algunas de las especies más delicadas en términos biológicos y son estas especies que crecen en bosques prístinos en bosques primarios húmedos de la Amazonía en donde es muy frecuente el fenómeno de caulifloria es decir que las plantas tienen que llegar a un estado de desarrollo de 10 15 o 20 o 30 años de desarrollo vegetativo para que luego de ese tiempo algunas yemas que han estado digamos en hibernación produzcan estos racimitos que son los que se encargan estos racimos están usualmente cerca del suelo son los que se encargan única y exclusivamente de producir flores para ver si esas flores alguna tiene la posibilidad de volverse fruto y de producir semillas y así perpetuar la especie con este con este diapositivo quiero terminar la charla les agradezco muchísimo la atención y espero que haya preguntas y que haya motivaciones para seguir estudiando este grupo de plantas tan interesante muchas gracias profesor fabio muchas gracias a usted por tan completa charla personalmente creo que aprendí muchísimo de esta de esta familia pues en especial de este género que creo que se va a complementar un poco con lo que va con lo que va a decir digamos nicolás en el tema de las aristologías que se encuentran en el en el tropicario en esta colección que tenemos actualmente creo que estamos teniendo una falla con el chat creo que no están llegando los mensajes entonces pues una vez finalice la intervención de nicolás la persona que quiera hacerle alguna pregunta al profesor fabio puede prender el micrófono y después apagarlo para que responda entonces si quieres nicolás puedes compartir tu pantalla y nuevamente muchas gracias profesor fabio por esta charla con mucho gusto paula buenas tardes para todos me escuchan vale profesor fabio muchísimas gracias por 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 compartir todos estos estudios que han llevado a cabo las aristologías bueno para contextualizar o mejor para aterrizar digamos toda esta inmensa diversidad de la que nos hablaba fabio pues nosotros en el tropicario digamos que en nuestra persecución por esta diversidad de especies tropicales pues siempre digamos se ha querido rescatar algunas especies como por ponerse algún adjetivo carismáticas y como ustedes lo pueden ver en la presentación del profesor fabio carismáticas en el sentido pues de estas flores vistosas cierto muy vistosas y muy llamativas y en el planteamiento digamos de la elaboración de la colección del tropicario para los que han estado acompañando estas charlas ustedes saben que hay un espacio que es un espacio que está principalmente dedicado a aracias a orquídeas y a bromelias y en nuestros primeros intentos digamos de brindar unas coberturas naturales para el crecimiento de estas especies que necesitan cierta sombra nos encontramos o quisimos digamos que estas coberturas estuvieran dadas por un género por una especie particular que era Aristoloquia Grandiflora aquí entonces en esta imagen se pueden ver esas pérgolas que pueden observar en el jardín en donde está creciendo principalmente Aristoloquia Grandiflora este digamos ha sido un éxito por ponerlo en alguna palabra en cuanto al establecimiento de esta especie en el jardín hemos tenido digamos ha sido como una flor icónica por estos eventos de floración masiva que ha tenido aproximadamente desde septiembre del año pasado una flor hermosísima hasta la fecha digamos no hemos tenido aún la formación del fruto sin embargo si hemos encontrado moscas en su interior y digamos vemos que aquí sea un espacio interesante para empezar desde el jardín a evaluar qué tan exitoso o no puede ser el establecimiento de esta especie sin embargo vemos que está contenta ¿cierto? está floreciendo ha crecido de hecho es una de esas especies que hay que mantener de cierto modo controlada y con una poda constante porque digamos que es bastante invasiva y en el jardín contamos en este momento con dos individuos uno que está en esta sección que les mencionaba en estas pérgulas y otro que lo tenemos digamos en la sección del chocó aquí lo pueden observar en la imagen del centro que es un individuo más o menos joven con unos cuatro o cinco meses de siembra mientras que el otro ya tiene aproximadamente un año entonces esta es digamos como una de las especies que encontramos en el jardín botánico Aristoloquia grandiflora también tenemos otra especie que también ha sido otro gran descubrimiento por así decirlo es Aristoloquia odoratísima esta especie viene del jardín botánico de Cartagena y es una especie que ha tenido unas floraciones también masivas una flor pues mucho más pequeña muy bonita también y el mes pasado comenzó a fructificar lo cual digamos a nosotros también nos da digamos como un parte de tranquilidad en cuanto a este espacio del tropicario como un espacio digamos de conservación ex situ en el sentido que nos puede permitir empezar estrategias digamos de dispersión estos frutos son frutos colectados la semana pasada vemos que las semillas se ven digamos se ven robustas tocaría empezar entonces a mirar experimentos de propagación a ver cómo nos va pero por lo que podemos ver es que son una especie también que digamos está contenta aquí se puede ver digamos que una especie más o menos de la misma edad de Aristoloquia grandiflora un año aproximadamente y con un tallo pues muy leñoso corchoso como lo mencionaba el profesor Fabio y pues que digamos ha estado creciendo de manera robusta también en el jardín botánico otra especie que tenemos es Aristoloquia ringens esta digamos digamos que ha sido una especie que tuvo un comenzar como por contarles la historia un comenzar bastante accidentado digamos que no como que no cogía fuerza al principio en algunos momentos incluso creímos que la habíamos perdido por así decirlo pero resultó ser una especie también bastante fuerte y bastante robusta y en este momento digamos está creciendo contenta también por así decirlo y está ya empezando y vamos a botar botones florales vamos a ver cómo nos va con la producción de frutos recuerden que esto es un solo individuo y digamos hasta ya de pronto si el profesor Fabio ahora más adelante no lo comparte cómo serían esos mecanismos de autopolinización por ahora lo que creemos es que en grandiflora no son tan obvios o no sé qué está pasando en odoratísima parece que sí funcionan y en ringes pues estamos a la espera porque hasta hace pocos meses empezó a florecer de esta aristología de ringes también tenemos dos individuos uno en la zona de bosque seco del tropicario y otro también digamos en la zona del chocó como se puede observar aquí en la imagen de la derecha y finalmente tenemos una aristología que nosotros tenemos como anguicida ahí también si el profesor Fabio pronto nos nos confirma o no la la identidad solo ha habido un evento de floración recién fue traída al jardín que es esta flor que está esta imagen de esta flor que está en el centro y es una especie digamos que también le ha costado un poco más la adaptación al ambiente que tenemos como bosque seco en el tropicario sin embargo pues ahí vamos creo yo que también son especies estas por lo menos estas especies que tenemos en el jardín son especies que muestran un vigor digamos vegetativo bastante interesante como que el tallo principal a veces se muere se quema pero inmediatamente salen estos chupones que se pueden ver aquí en la base y parece que son especies robustas y digamos que es un primer esbozo y se está abriendo digamos un interés y es particularmente con esta charla que acabamos de escuchar de por qué no tener una mayor representatividad en números de especies entonces muy corto muy conciso esto es digamos no es propiamente una colección sino son digamos representantes de esta familia carismática tropical que tenemos aquí en el jardín en el jardín botánico y pues que hasta ahora nos ha ido bastante bien en su en su cultivo eso sería por parte de lo que corresponde al a la colección del tropicario no sé Andrea o profe respecto a la identidad de esta planta a mí me pone a dudar a veces porque solo floreció una vez no la colectamos y no no estamos del todo seguros pero es lo que más nos suena profesor Fabio creo que el micrófono está apagado entonces para prenderlo muchas gracias gracias Nicolás por tu pues por la información que nos acabas de dar vale ¿me escuchan? sí señor sí Nicolás esta esta última especie Aristoloquia anguicida efectivamente es Aristoloquia anguicida la primera de las especies colectadas en Colombia y descritas formalmente por Yacán proviene el ejemplar bueno realmente no hay ejemplar tipo porque no hay herbario de Yacán como tal él procuraba llevar más bien semillas y plantas vivas para tratar de mantenerlas en los invernaderos en Austria pero efectivamente esta la publicó Yacán en 1763 como Aristoloquia anguicida un nombre muy bien puesto y además hay una descripción bastante interesante en latín de por qué el nombre anguicida quiere decir la Aristoloquia que mata las serpientes anguicida acuérdense ustedes de homicida magnicida feminicida anguicida es una es una es una palabra que denomina el uso común que Yacán registró en la costa caribe cerca del cerro de la popa para esta especie porque la utilizaban para mordeduras de culebra y también para espantar a las culebras entonces en el Chocó por ejemplo yo creo que en el Caribe anteriormente los nativos de la planicia del Caribe pudieron haber utilizado también los tallos de estas los tallos corchosos de estas plantas para amarrárselos en las piernas y así alejar a las serpientes eso lo lo cuentan también algunos algunas personas del Chocó que sirve para no solamente para matarlas sino para también alejarlas efectivamente es aristología anguicida de pronto si la pueden si le pueden hacer algunos cambios pequeños en cuanto al substrato porque esta planta es de zonas bastante secas en el Caribe colombiano digamos la zona de Turbaco Cartagena el Cerro de la Popa todo el Caribe centroamericano y también curiosamente el registro más al sur es en el Chicamocha en el Cañón del Chicamocha todas zonas áridas entonces piensen en la necesidad en particular que tiene esta especie porque no es de zonas húmedas es de zonas más bien áridas de bosques serofíticos o de matorrales serofíticos caribeños y enclaves serofíticos como el del Cañón del Chicamocha en donde también se encuentra yo creo que en estado nativo marcando de pronto una relación biogeográfica histórica entre el Cañón del Chicamocha y el Caribe colombiano pero ahí también se encuentra en la zona más cercana a Bogotá donde se encuentra esta especie tan bonita entonces hagan el intento de cambiarle un poquito a sustratos o ambientes más secos para para que logre para que logre un mayor vigor y muy probablemente esta especie probablemente es autocompatible entonces no necesitan otro individuo ni necesitan polinización cruzada usualmente produce frutos por autopolinización entonces esa es una recomendación respecto a esta podemos ver la anterior Nicolás de acuerdo Aristolo que arringes también tenganle un poquito de paciencia pero también se poliniza ya misma en el jardín botánico de Medellín por ejemplo tienen muchos frutos provenientes de ningún tipo de polinización cruzada en cuatro o cinco individuos diferentes que tienen en el jardín y entonces esperen autofertilización de estas flores solamente tener un poquito de paciencia pero yo creo que les va a producir flores y perdón frutos y a partir de esos frutos numerosísimas me refiero a cientos de semillas por fruto y ya pueden ustedes hacer experimentos de viabilidad de semillas usualmente las aristolochas son muy nobles y producen semillas producen alto porcentaje de semillas viables entonces tengan un poquito de paciencia pero esperen buenos resultados con respecto a esta podemos ver la anterior Nicolás esta está bien está bien cultivada bien sembrada está en el sitio donde debe ser pero si discrepo un poquito en la identificación no es aristolocha odoratísima un nombre que entre otras cosas lo puso Linneo aunque nunca pudo oler una de estas plantas en campo pero lo puso porque aristolocha odoratísima la gente que la los que la hemos colectado por ejemplo aquí en el Magdalena Medio o en los Llanos Orientales en el pie del monte huele a limón curiosamente el aroma de la flor al abrir no es un aroma fuerte como el de otras aristologías sino que huele a limón y es muy fragante entonces el nombre está muy bien puesto pero desafortunadamente esta no es odoratísima sin embargo les voy a cambiar el nombre a uno más bonito se llama aristolochia elegans esta especie se distingue de aristolochia odoratísima por el tipo de semillas la forma de los frutos y la morfología y color de las flores ya les voy a mostrar el color de las flores en aristolochia odoratísima esta es aristolochia elegans si ustedes se dan cuenta las semillas tienen alas y son grandes las de las semillas de aristolochia odoratísima son muy pequeñas muy muy pequeñas y no tienen alas pero tienen un como lo podría describir como un tapón muy pequeñito pegajoso las semillas de aristolochia odoratísima tienen lo que se llama técnicamente un elaióforo un elaióforo es una modificación del funículo que se vuelve carnoso y pegajoso con qué propósito para que las hormigas no el viento como en este caso sino las hormigas se encarguen de dispersarlas entonces esta estoy seguro es aristolochia elegans si podemos volver a mi pantalla no sé si pueda pero voy a intentar si Fabio ya ya dejo de compartir oye muchísimas gracias que buenos estos espacios porque si teníamos dudas con algunas digamos que así venían de de algunos lugares donde concechamos donde trajimos las semillas y pues excelente poder tener esa corrección de la identificación todos Nicolás están bien excepto esa pues que habría que hacer esa modificación esta es ¿me están viendo? ¿están viendo la pantalla que estoy compartiendo? sí ¿y el cursor? también sí, sí esta es aristolochia odoratísima fotografía en Tauramena cerca de Yopal en el pie de Monte Llanero si ustedes se dan cuenta la forma de la flor es también diferente el tamaño de la flor es más o menos el mismo pero la forma de la flor es diferente y tiene este núcleo lo que llamamos las fauces o el ingreso al tubo floral es totalmente amarillo es un amarillo brillante entonces con estas características es fácil distinguirla de aristolochia elegans que es la que ustedes tienen y que me acaban de mostrar entonces sería como como la única sugerencia que tengo por lo demás me alegra mucho que tengan que tengan estas aristolochias probablemente la próxima vez ojalá sea pronto que visite el jardín botánico de Bogotá puedo llevarles algunas semillas que tengo de otras especies para que las puedan cultivar parece que ya les tienen buena mano y que ya tienen éxito entonces para que las puedan cultivar también claro Fabio muchísimas gracias pues sí muy bienvenido no solo las semillas sino tú también para que conozcas el espacio sí 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 me interesaría muchísimo porque ya hace mucho rato que no voy entonces no conozco ni el herbario nuevo ni el tropicario nuevo entonces ha cambiado sí eso me han dicho eso me han dicho por lo que por lo que veo también con esta presentación ha cambiado mucho y me alegra muchísimo entonces muchas gracias muchas gracias Fabio bueno así es muchísimas gracias aquí pues gracias por gracias Fabio gracias Nicolás por este espacio por enseñarnos un poco más de estas plantas tan interesantes voy a cerrar acá la grabación pero lo repito nuevamente si alguien tiene alguna pregunta no duden hacerla un poco más un poco más de esta planta no duden hacerla un poco más de esta planta